Bien, así es Guadalupe, la señora Marta Linares de Martinelli también acompañaba al señor Ricardo Francolini en este recorrido que se hizo por varios sectores del área de Panamá Oeste, exactamente buscando esos puntos para esas elecciones que se van a dar el 21 de enero para la escogencia de la primera y segunda vicepresidencia del partido Cambio Democrático, donde ella también hizo fuertes señalamientos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la señora Linares. Yo estoy aspirando a la vicepresidencia de la Junta Directiva porque en ausencia de Ricardo Martinelli yo quiero ser la representante legal del partido y llevar el liderazgo de este partido hacia el 2019, yo creo que lo puedo hacer, estoy segura que lo puedo hacer, yo he demostrado mi liderazgo, he sacado la cara por muchas personas en muchas ocasiones, por los perseguidos, por mi empresa, por mi esposo, por mis hijos y lo voy a seguir haciendo ahora con el partido que nos lo quieren robar. Así es que los convencionales no se dejen engañar, una persona que es nueva en el partido, que no lo fundó, que no tiene liderazgo, que no tiene un porcentaje de oposición alto para ganar unas elecciones de 2019 que quiere tomarse esta Junta Directiva. Así es que nosotros estamos aquí recibiendo el cariño de la gente. Ustedes vieron, mira, en todos lados donde vamos, las personas no están de acuerdo con lo que ha hecho Romulo Rux. Una cosa era Romulo Rux corriendo a presidente de la República y otra cosa es Romulo Rux quitándole la presidencia del partido a nuestro líder vivo, que es el único líder vivo que hay, Ricardo Martinelli. Mira, bien, tanto la señora Marta como el señor Francolini también hacían énfasis de que se mantiene aún así la unidad del partido Cambio Democrático, pese a algunas discrepancias que puedan existir meramente políticas. Así es que es parte de lo que se ha dado el día de hoy en el sector de Panamá Oeste, en este recorrido que se ha realizado, tanto convencionales como también quienes aspiran a la vicepresidencia del partido Cambio Democrático el próximo 21 de enero. Es parte de la información, nos vamos contigo a estudios.